El Beco, el Beco, el Beco, el Beco El Beco y el Gonzalo pasar el rolo Y don Gonzalo le va a pasar el rolo Y las mujeres tienen su coro Y las mujeres tienen su coro Pero Gonzalo le va a pasar el rolo En la primera vuelta le va a pasar el rolo Pero Gonzalo tiene su coro Gonzalo tiene su coro Y las mujeres le va a pasar el rolo, pero Gonzalo le va a pasar el rolo En la primera vuelta le va a pasar el rolo Y las mujeres llenen su rolo, pero Gonzalo en la primera vuelta le va a pasar el rolo